Acto de colación del nivel primario del Colegio Informático San Juan de Vera. Así es, la primaria finaliza para nuestros alumnos y bueno, con todas las expectativas de lo que es el inicio a este nivel secundario a primer año. Pero bueno, finalizándolo bien, con los objetivos cumplidos, así que todos contentos. Seguramente se han disfrutado muchas actividades de ellos, feria de microemprendimientos, educación física, viajes. Sí, realmente en el colegio se hacen muchísimas actividades y con el acompañamiento de las familias y el apoyo de las familias podemos lograr todo lo que hemos programado. En el mes de febrero hay un curso de nivelación para los alumnos nuevos que ingresan al colegio a primer año. Y bueno, también para que se conozcan, para que conozcan a sus profesores y se vayan familiarizando con el colegio que han elegido sus padres. ¿Hay vacantes todavía? No, realmente está completo. En el turno mañana está totalmente completo. En el turno tarde todavía hay algunas vacantes, así que los que quieran los esperamos. Seguramente un ciclo muy productivo en el que tienen alumnos premiados y destacados en muchos ámbitos. Sí, realmente fue un año muy productivo, tanto en el área literaria como en olimpiadas. En las olimpiadas de geografía nuestra alumna ha participado y ha intervenido dentro de los 10 alumnos elegidos de todo el país para el concurso que se hace para poder participar a nivel internacional en China. Así que estamos sumamente satisfechos. Seguramente a pocas horas de la Navidad hay un mensaje para esta comunidad educativa. Sí, decirles que les deseo paz, sobre todo, unión en familia y que las Navidades los encuentren reunidos en la mesa y agradeciendo, agradeciendo esa hermosa familia que tienen todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!